¡Hola Homies! El día de hoy venimos con una noticia bastante importante, pero en esta ocasión no va a ser del Call of Duty o acerca de Call of Duty Porque el día de hoy venimos con una noticia bastante chida que han sacado de Fortnite, este juego de moda, este juego que todo mundo conoce, que todo mundo juega Y aparte que es gratis para todos, así que bueno, sin más, vamos a empezar con el videíto y vamos a ver que traemos el día de hoy Bueno, bueno, ya estamos aquí y vamos a ver por qué tenemos el nuevo Battle Pass o el pase de temporada dentro del Fortnite Battle Royale Cabe mencionar que esto es dentro del Battle Royale y no dentro del otro modo de juego llamado Salva al Mundo, son dos cosas totalmente diferentes Pero bueno, ¿qué va a incluir este nuevo Battle Pass? A partir de la página de Epic Games sacaron el comunicado de que ya, bueno, todo mundo sabemos que ya va a concluir el Battle Pass Que es el que estamos actualmente, todo está incluido con una temática de guerreros, ¿no? La dama guerrera, el caballero guerrero, el guerrero legendario que es este, el del traje negro, etcétera, etcétera, etcétera Más todas las recompensas que son basadas en cuanto a guerreros Fortnite se dedica a hacer estos Battle Pass mediante temáticas y han anunciado algo maravilloso que les voy a estar dejando por aquí en la pantalla O por acá no sé exactamente dónde, pero es el nuevo traje de astronauta que han sacado, vaya, vaya, está bastante, bastante interesante la verdad ese traje de astronauta Podemos ver que está cayendo del bus, está mientras cae del bus, por así decirlo, de noche y tenemos que tiene el reflejo de cómo va a ser su propio traje, ¿ok? Estamos viendo aquí el astronauta y dentro de su casco podemos observar que tiene el reflejo dentro de su propio casco de lo que él está viendo, por así decirlo, pero a sus espaldas, ¿no? O a lo mejor si es de frente puede ser que está viendo caer a otro astronauta mientras él va cayendo Y de momento la verdad es que no se ven noticias nuevas dentro del mapa ni nada por el estilo, simplemente es el Battle Pass Pero eso sí, tenemos bastantes cosas interesantes Si ustedes se preguntan, ¿cuánto cuesta el Battle Pass? Porque a final de cuentas Fortnite es un juego gratis que se dedica a las microcompras, ¿no? Por lo tanto el Battle Pass no es muy caro, está más o menos alrededor de 10 dólares para que hagan ahí su conversión más o menos En México comprar el Battle Pass que son 950 pavos, pero no te venden 950 pavos, te venden a partir de 1000 pavos, ¿ok? En México, para que se den una idea, el Battle Pass va a costar 129 pesos Ya está, o sea, el Battle Pass normal va a costar 119 pesos por los 129 pesos Por lo que nosotros vamos a poder adquirir este Battle Pass Que la verdad es una muy buena opción de gastar el dinero porque nos dan recompensas muy buenas Por el simple hecho de estar jugando sin tener que gastar una millonada en simples skins, ¿no? Ahora, ¿cuándo empieza? Pues no nos han dicho, pero seguramente acaba esta temporada en dos días Por lo tanto, más o menos yo creo que el 21 de febrero ya debe de estar la nueva temporada También, ¿qué más han dicho? Bueno, aquí tenemos una pantalla del Season 3 De la temporada 3, por lo más bien Y tenemos aquí lo que sería el Battle Pass, a ver si ya tenemos los 7 primeros niveles Que al parecer tentativamente van a ser estas todas nuevecitas El primer traje que nos van a dar simplemente nada más comprar el Battle Pass Va a ser el Astronauta este naranjita Que no sé si sea el mismo de la imagen que les puse hace rato Que la verdad es que no se ve que es el mismo porque el casco de este es naranja Y el del otro es blanco, por lo tanto debería de ser diferente, ¿ok? Pero bueno, ahí tenemos ya varias recompensillas, 100 pavos al principio Tenemos el primer pico ya también revelado Que la verdad tampoco se alcanza a ver bastante Pero tampoco se ve que es una maravilla Pero bueno, dentro de esta imagen tenemos ahí los primeros 7 niveles Para que ustedes puedan ver cómo va a empezar esta sesión 3 Luego, también tenemos aquí una comparación que nos ha puesto en la misma página de Big Games Comparando la temporada 2 con la temporada 3 que se viene Por lo tanto, vamos a tener que en la temporada 2 en la que estamos actualmente Había 4 trajes, había 3 picos 3... ¿cómo se dicen? Emotes, la verdad, no tengo ni idea que es un emote Pero bueno, teníamos bastantes cositas De hecho, aquí se las voy a dejar O sea, les voy a dejar por aquí toda la tablita de comparaciones Porque teníamos bastantes cosas Algo que han añadido Sky Diving FX Trails Eso la verdad es que no estaba antes Lo cual se viene bastante bien Las pantallas de carga Ya también hay nuevas pantallas de carga Porque yo ya estaba aburrido De siempre ver la misma pantallita de carga Dentro de Fortnite cuando vas a empezar una partida Tenemos que en la sesión 2 teníamos 16 banners Y ahora vamos a tener 23, 16 simulicones Y ahora van a ser 21 Así que bueno, la verdad tenemos muchísimos objetos Casi alcanzan a duplicar lo que sería el contenido que tienen Porque total en esta temporada 2 tenemos 46 cosas Y en el 3 vamos a tener 76 cosas O sea, son 30 cosas más Más sin embargo, también vamos a lo mismo Eran 70 niveles para completar la temporada 2 Y ahora van a meter 30 más Ok, van a meter 30 más Para que podamos nosotros completar todo esto Más o menos dice aquí Fortnite O bueno, Epic Games Que más o menos se requieren de 75 a 150 horas de juego Para completar lo que sería todo el Valve Y dice también que si no tenemos el tiempo Siempre podemos comprar estrellas Por 150 pavos ¿Vale? Cada... O bueno, niveles ¿Vale? Cada... Cada nivel lo podemos comprar Por 150 pavos Además de esto nos incluye Algo diferente que acaban de meter Que es un Battle Pass más 25 niveles O bueno, 25 tires Y son 25 estrellitas según yo Por 2.800 pavos ¿Ok? Nos costaba el... 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 Nos cuesta 950 Pero si queramos empezar a partir del 25 Vamos a pagar 2.800 pavos Que en México 2.800 pavos Que es la segunda promoción Está en 350 pesos Más o menos En dólares La verdad Deben ser como 20 25 dólares máximo No es tampoco muchísimo dinero Y bueno Pues básicamente Todo esto es lo que nos han dicho A partir de lo que se va a venir En el Fortnite Así que bueno, comis Sin más, espero este video Les haya gustado O haya sido de su agrado Y para no perderte ninguna otra noticia No dejes de suscribirte Y activar la campanita Que es muy importante Activar la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y te voy a dejar Al final En la pantalla Al final Dos videitos Que ojalá te puedan gustar Y si tienes el tiempo Para pasarte Te lo agradezco demasiado Y sin más Me estamos viendo en el próximo video Cuanto mucho Te veo después Bye bye ¡Fa!